¡Hola! Faltar. ¿Cuántos tiempos? No, ni idea. Paquito, la espalda. Paquito, la espalda. Siguiente. ¿Son 25? Sí. Nico. ¡Hala! ¡Hala, Alan! ¡Dale, Gachi! ¡Dale! ¡Eh! ¡Arregó, se escucha! ¡Hijos, no arregó! ¡Para, parate acá que es tuyo, es tuyo ahora! ¡Se va, se va! ¡Qué pasa, se ve! ¡Uy! ¡Muy bien!